¿Quién salvará a Ema Coronel o ya nada la salva? No te escuché bien. ¿Quién salvará a Ema Coronel, maestro, o ya nada la salva? Ni el Chapo, ni ella misma, si decide hablar. ¿Qué salvaría a Ema Coronel? Hay dos posibilidades. Que ella se convierta en testigo también, como lo hizo Damaso. Lo veo no tan cercano porque ella ha demostrado fidelidad al Chapo por la razón que quiera, ¿no? Y la otra es que Estados Unidos anunció que le iba a quitar al Chapo sus ganancias que calculaba en 14 mil millones de dólares. Es muchísimo dinero y en ningún lado ha aparecido. ¿Por qué? Porque el Chapo ha guardado silencio, se ha declarado inocente, él ha dicho que no es el capo de capos, que el verdadero capo es Ismael Elmayo Zambada. En fin, ha eludido abrir la boca y por eso está condenado a cadena perpetua y algunos decenas de años más. Entonces, es posible que Ema haya sido capturada para presionar al Chapo. Porque a Estados Unidos le interesa el dinero. No solo terminar con el tráfico, sino más bien recuperar el dinero, las ganancias de este trasiego de sustancias ilícitas. Y no lo ha podido hacer con el Chapo y ya estamos a varios años de que lo tiene Estados Unidos y eso no se ha conseguido. ¿Quién sabe si lo quieren hacer a través de la prisión con Ema Coronel detenida? También en prisión. ¡Gracias! ¡Gracias!